El tiempo que dijo, mi amigo se grita en el chorro La negra me dice que la edad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Viva la Virgen de Urcupiña! ¡Los escuchan! ¡Vamos a festejar, vamos a aplaudir esta noche acá! ¡Viva la Virgen de Urcupiña! ¡Ven! ¡Los escucho! ¡Viva la Virgen de Urcupiña! ¡Vámonos! ¡Viva la Virgen de Urcupiña! 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 ¡Viva la Virgen de Urcupiña!